Todos disfrutamos tumbar terroristas, conducir a alta velocidad y meter goles como Lionel Messi. Pero a veces queremos algo completamente diferente. Los juegos en este top 5 te permiten hacer cosas que nunca pensaste hacer en un videojuego. Y sí, todos los juegos presentados aquí son de Japón. Oh, japoneses, ¿por qué son tan locos? En el juego de PlayStation 2 Katamari Damacy, eres un príncipe con una cabeza en forma de cilindro que empuja una bola gigante. El objetivo del juego es coleccionar objetos cada vez más grandes. Agrégale a esto un soundtrack completamente absurdo y unos gráficos altamente estilizados y tienes un concepto de juego entre los más originales y raros de la historia. No hay muchos juegos que den cara a los problemas de relaciones, y menos aún con puzzles de bloques y ovejas. Pero eso es exactamente lo que Katherine hace. En este sensual juego de PlayStation 3 y Xbox 360, controlas a un tipo llamado Vincent, quien debe navegar a través de un triángulo amoroso y escapar de sueños surreales. De verdad que es bien raro. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente ser un mosquito? ¿No? Tampoco nosotros, pero un grupo de locos en Japón salieron con la idea de todas formas. En Mr. Mosquito, eres un mosquito que tiene que chupar la sangre de una familia japonesa sin ser detectado. Este juego de PlayStation 2 es realmente extraño, y a veces puede hacerte sentir algo sucio. No debería ser una sorpresa que un juego con el título LSD Dream Emulator sea algo extraño. En este oscuro juego de PlayStation, progresas a través de diferentes sueños sin ninguna meta en particular. Estábamos pensando si los desarrolladores realmente estuvieron bajo la influencia de LCD cuando hicieron este juego. Y esperamos que así sea, ya que, tendrían que estar completamente dementes para salir con algo así por su propia cuenta. Los juegos no se pueden poner más raros que Seamen de Dreamcast. Este juego requiere que críes un pez con cara humana llamado Seamen. Utilizas el micrófono de Dreamcast para hablar e interactuar con tu mascota marina. Que no siempre es tan amigable. Seamen no es necesariamente un juego y es más un simulador de mascota. El juego se basa enteramente en alimentar a Seamen y revisarlo cada día. Seamen es un bizarro pero divertido juego que se hizo de culto al pasar los años. Con mérito propio, Seamen se ha ganado el puesto número uno en nuestra lista de juegos raros. ¿Nos faltó por mencionar un juego extraño, bizarro o raro? Entonces compártelo en los comentarios de abajo.